Descuida, solo estarás aquí por un tiempo, no te preocupes. Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. De América a Japón, debajo de tu árbol dejamos la ilusión, un peluche, un dragón, ¿qué es lo que habrás pedido hoy? En esta Navidad, todas tus fantasías y sueños se cumplirán, ya empieza la cuenta atrás, tú quédate esperando compas, no tardéis más. Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, juguetes o carbón, todo dependerá si fuiste mal o no, ser buen chico es lo mejor, serás el más querido. Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, salvemos hoy la Navidad, son muchos los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas. Salvemos hoy la Navidad, son los regalos que hay que llevar, historias nuevas por contar contigo y con los compas.